Es importante también hacerles saber, como dije hace un rato, que el proceso está también en construcción. Por ejemplo, quisiéramos llevar todos los cursos que tiene en línea virtual a la condición de accesibilidad por medio de dispositivos móviles. Ya se inició esa conversión de los cursos por medio de HTML5 para que en pocos meses tengamos más cantidad de cursos accesibles por medio de los dispositivos. Así que una persona desde un celular podría llevar un curso de INAH y es lo que esperamos. Por eso es que hablamos de agosto a marzo de 2016, hacer todo este proceso de adaptación. Ya el INAH adquirió una nueva plataforma que es Moodle 2.85 y en esa plataforma ya hicimos la aplicación de los cursos. En este momento aún están haciendo pruebas.